La lluvia se complicó, se basó, se basaron varios corredores en la novela entrada, se complicó el asunto y un lanzamiento desviado en cuanto al partido. Háblame de ese momento. Bueno, es como digo, que inmediatamente gracias a todos. No estoy acostumbrado, pero ya es que, como dice, este año empezamos a trabajar en eso, junto con el manager acá, él me pidió de favor, a ver si podía hacerlo siempre y cuando eso. Con respecto al terreno, estaba un poquito malo, entonces cuando se se carga mucho de lodo, uno trata de hacer lo mejor posible, porque siempre uno rebala. ¿Cómo te sentirías para mañana? Bien, todo el tiempo, yo estoy 100%. No conteste como Wilibo. Yo estoy 100%. 100%. ¡Como Wilibo!